Y en la misma línea Y que más podía esperar La fuente se secó Por más que quise arrear El caballo infeliz Un día se desplomó Y así quedé por ti Qué tristeza y qué coraje Saber que lo has dado todo Darte más de media vida Por cuidarte y se hizo tarde Cómo duele enamorarse Pero no encontrar el modo Quería regalarte el cielo Pero nada te complace Coge mi maleta y ya me voy Porque nadie cambiará Quien soy Y en la zona Erisierra y Deider y Vélez Ay, señor, yo solo te pido Que me desfuerzas pa' continuar Tú me elegiste un camino Y ahora no sé ni pa' dónde va Ya no quiero más olvido Ya no quiero más batalla Si no eres feliz contigo Es mejor que yo me vaya Si no eres feliz contigo Es mejor que yo me vaya Y en la tierra que brilla Sí, Mateo Y la linda María José Herrera Pero, pero Qué cochita, qué cochita, qué cochita Y en mi guajira Ay, bebé a discutir El que quiso llevarte hasta las estrellas El que soñó con amarte pero murió en el intento Solo recibía martirio y pedacitos de tristeza Hoy que ves que ya me marcho y que te duele el sentimiento Pongo mi maleta y ya me voy porque nadie cambiará quién soy Gerardo de Jesús el que es el sentimiento Ay señor yo solo te pido que me des fuerza pa' continuar Tú me elegiste un camino que ahora no sé ni pa' dónde va Ya no quiero más olvido, ya no quiero más batalla Si no eres feliz conmigo es mejor que yo me vaya Porque yo te lo dije, si eras pa' mí te olvidabas del resto Si no eras del resto y te olvidabas de mí Rafael Enrique María, mi contador Huil de Laudelo y Hernán Barrios Castillo ¡Ahí ven!